Olvidarte Te juro no he podido, tu imagen va conmigo, no la puedo borrar Para siempre Te seguiré amando y seguiré ansiando verte una vez más No, no, puedo olvidarte No, no, lograré Mejor tú vive feliz que yo mientras sufriré No, no, puedo olvidarte No, no, lograré Mejor tú vive feliz que yo mientras sufriré Noche a noche Sueño y sueño contigo, por eso no te olvido y no lo puedo evitar Despierto Despierto, sorprendido pues ya no estás conmigo Y comienzo a llorar No, no, puedo olvidarte No, no, lograré Mejor tú vive feliz que yo mientras sufriré No, no, puedo olvidarte No, no, lograré Mejor tú vive feliz que yo mientras sufriré Oporal No, 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 lograré Mejor tú vive feliz que yo mientras sufriré Yo mientras sufriré Mejor tú vive feliz que yo mantengo Criticiel No, lo voy a pasar No, no,bartging